Este es el recuerdo de nuestra oda, 23 de Julio de 2011. Aquí estamos, casándonos. Ha sido genial. Nos lo hemos pasado, ¿verdad? Genial. A ver cómo se le ha pasado a la gente, a ver qué nos dicen. Yeh, 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 yeh. Chau a todos. Adiós. Siempre he querido hacer esto. Nominó con tres puntos... ¿Habéis esto? Porque se piensa que es de mi barrio y se apunta ahí con mis colegas. Y a ver, viento, ahí te pasa tu casa. Nominó con dos puntos a María también, porque la conoce toda la boda, la conoce más que a los novios. Y un punto... Con un punto ballona. Porque es un puto borracho y... Y ya está. Tengo tres piscinas. ¿Cómo hay que votar, eh? ¿Positivo o negativo? Dos positivos y uno negativo. ¿Mercedes? ¿Cómo hay que votar, Mercedes? Positivo. Tengo tres puntos a María porque ha hecho un vídeo que te cagas. Y el negativo al Pira porque me ha pedido el dinero de la despedida. ¿Qué dinero? A mí no me ha mandado dinero. Y con un punto... Así... Ni positivo ni negativo. A los... Estos que se han casado. Que vayan a... Vayan a dos para en plena. Díselo ahora mismo. Díselo ahora mismo. Domingo todos mis puntos a mi marido porque es muy pesado. ¡Qué fuerte! Y no os preocupéis que el zumo de melocotón lo acabo yo. ¡Qué fuerte! Y vayamos a mi pesado. Y dejo uno para María. ¿Vale? Vale, todo para mí más uno para María. Cinco para él y uno para ella. ¿Pero cómo que cinco? ¿Por qué cinco? Eh... Tres, cuatro... A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Pero no, no, no. Tres personas, tres motivos. No sé, vale. Dos personas, seis puntos al azar. Yo acumulo, estoy embarazada, lo siento. ¿Qué? A botas tú y tú. Ya está, ya se le ha acabado el tiempo. Sí. Y el víctor es el que me roba las cubatas. ¿Que yo no he robado a nadie? Ya igual, pero eso que la hermana no lo sabe. Que yo no le añoro. ¡No, no, no! ¡Quiero vídeos! ¡Quiero vídeos así! ¡Mamá, mamá, te quiero! ¡No! 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 ¡Que todo mi pueblo llame! ¡Que todo mi pueblo llame! ¡Que todo mi pueblo llame! ¡Salvar María tú, no! ¡Sí! ¡Viva mi pueblo! Me van a llamar todos, seguro. ¿Pero qué? ¿Por eso no dices eso? ¡Salvar María! ¡Eh! ¡Para todo de mi barrio! ¡Mira! ¿Dónde está todo el humo aquí o qué? ¡Que como es que están fumando puro ahí fuera! ¡Papá! ¡Ah, ya está! Ya acabo. Pensando. No pensando. Tres puntitos que uno se lo lleva. A mí. ¡Tu mujer! ¡La Jésica! ¡Tres puntos que se ha pasado! Y no se ha pasado con ella. A mí me han calomado cinco puntacos. ¿Por qué han sido con cinco puntos? ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho? Porque daba la gana. Hablando claro. Y una a ti. Porque también. Vale. Pero... No, no, no. Aquí te salvas. ¡Ay, pato! Porque es que la gente está... O sea, está faltando. No, la gente no se está atacando a nosotros. Está faltando para echarlo. Y no tenemos ninguna culpa. No, tío. Hablamos, hablamos. Su pueblo y mi pueblo...